Hola, bienvenidos nuevamente a trayectorias. Hoy hablaremos sobre la vida y memorias de Lisa Brennan Jobs. Esta es la tercera y última parte de la familia. La vida de sus padres desde sus memorias. Lisa nos platica un poco de lo que vivió siendo la hija de una de las personas más controversiales de la tecnología. Y quitaremos algunas dudas que teníamos al pensar que fue una de las peores personas por haber tratado a su hija de la manera en que lo hizo. Pero ella nos cuenta un poquito el lado más amable y humano en sus últimos días. No les cuento más. Los invito a suscribirse al canal. Recuerden que esta es gratuita. Espero estén teniendo un hermoso día. Déjenme un comentario sobre lo que opinan del tema, compártanlo con sus amigos y familia y déjenme un me gusta. Y sin más, comencemos con el video. Lisa Brennan Jobs nació el 17 de mayo de 1978 en Oregon. Lisa es una escritora de su autobiografía Mínimos Peces. Esta es la traducción linda, por así decirlo, de su nombre en inglés, que es Small Fry, que en una connotación americana sería algo así como Don nadie, pequeña mucosa o pececito. Lisa es la hija mayor del magnate creador de la compañía informática Apple. Ella nos platica la historia de cómo se conocieron sus papás y dice, Mis padres se conocieron en el bachillerato Homestead, en Cupertino, California, en la primavera de 1972, cuando él estaba en el último año y ella en tercero. Los miércoles por la noche, junto con un grupo de amigos, mi madre animaba una película estudiantil en el patio de la escuela. Una de esas noches, mi padre se acercó mientras ella estaba de pie, bajo las luces, esperando para mover los personajes de arcilla, y le entregó una página con una letra de Bob Dylan, que él mismo había tipeado, Sad-Eyed Lady of the Lowlands. Devuélvemela cuando termines, le dijo él. Steve volvió a todas las noches que Brennan trabajó ahí. En ese verano, vivieron juntos en una cabaña, cabaña que él pagaba con la venta de lo que llamaba Blue Boxes, unos artilugios que fabricaba junto a su amigo Woz. Woz era un ingeniero unos años mayor que yo. Lisa lo recuerda, tímido e intenso, de cabello oscuro. Se habían conocido en un club de tecnología y se hicieron amigos y colaboradores, y más tarde fundaron Apple. Los vecinos de la cabaña donde vivían mis padres tenían unas cabras muy agresivas, y cuando llegaban a casa en auto, mi padre las distraía mientras ella corría hacia la puerta de entrada, o bien iba hacia el otro lado del auto y la cargaba en brazos. Para ese entonces, los abuelos maternos de Lisa se habían divorciado. Su abuela sufría una enfermedad mental que la hacía comportarse con crueldad. Crisan pasaba de una casa a otra. Su abuelo no estaba casi nunca, ya que siempre por motivos laborales estaba fuera de casa. A él no le parecía la idea de que su hija viviera con un hombre, pero no intentó impedirlo. Su abuelo paterno, Paul, le indignaba la idea. La abuela materna, Clara, era una mujer amable. Fue la única que aceptó ir a una noche a cenar con ellos. Lisa recuerda, en el otoño mi padre se marchó al Reed College en Oregon, donde asistió durante unos meses antes de abandonarlo. Mis padres se separaron. En realidad, según mi madre, no llegaron a hablar nunca del asunto, de la relación o de la separación. Y ella empezó a salir con alguien más. Cuando mi padre se dio cuenta de que mi madre iba a dejarlo, se disgustó tanto que, según ella, apenas podía caminar. Lo hacía encorvado y hacia adelante. Me sorprendió enterarme de que fuera ella quien lo dejó. Y más tarde me pregunté si la ruptura no habría sido uno de los motivos por los que él se comportó de modo vengativo con ella después de mi nacimiento. Por entonces, él estaba perdido, dijo mi madre. Había abandonado la universidad y la extrañaba incluso cuando estaba junto a ella. Nos platica en su libro Mínimos Peces que cuando tenía 7 años, su mamá y ella ya se habían mudado más de 13 veces. Rentaban de manera informal. Un día se quedaban en la habitación amueblada de un amigo y otro día en uno de los lugares temporales. El último sitio dejó de ser apropiado cuando alguien sin previo aviso decidió vender el refrigerador. Posterior a ese día, Brennan llamó a Jobs, le pidió más dinero y él accedió a aumentarle el monto de la cuota alimentaria a 200 dólares mensuales. Y una vez más volvieron a mudarse, esta vez a un departamento en Palo Alto, el primer lugar que tuvieron solo para ellas solas. Ambas vivieron en pueblos cercanos a Palo Alto, pero pronto descubrieron que ese sería su hogar. El día que se mudaron a su nuevo espacio y mientras bajaban sus cosas, se dieron cuenta que no era suficiente para llenar una casita y necesitaban un mueble. Esta historia la cuenta en el libro Lisa. Al día siguiente de llegar a nuestro nuevo hogar, mi madre llamó a mi padre para ver si podía ayudarnos con algún mueble que no ocupara más. A lo que él dijo que sí, que tenía un mueble que ya no ocupaba, pero que tenía que ir ya, porque si no, se desharía de él y la oferta terminaría. Así que mi madre se apuró a conseguir la camioneta de una amiga, quien fue quien nos acompañó y como mi madre es disléxica, se olvidaba por dónde ir y así regularmente nos perdíamos. Así que tardamos en llegar, pero al fin lo logramos. Mi madre gritó, tocó el timbre y nadie salió. Se asomó por las ventanas. Yo jamás había ido a casa de mi padre y bueno, no había nadie y mi madre logró entrar por una ventana. Yo tenía miedo por las alarmas, pero ninguna sonó y al entrar abrió la puerta y pasó su amiga y ella por el mueble. Cuando lograron meterlo a la camioneta, apenas nos fuimos, venían unas patrullas y mi padre nos llamó más tarde preguntándonos si habíamos sido nosotras las que habíamos entrado a su casa. A lo que mi madre le dijo que sí y él riéndose dijo es que tengo alarmas silenciosas y por eso los policías fueron. Mi madre solamente dijo sarcásticamente podríamos estar ahora mismo en la cárcel. Esto lo contó como una anécdota. Sus padres viajaron a la India por separado. Él recorrió el país durante seis meses y ella hizo lo mismo el año siguiente. Más tarde él le contó que había ido a la India para conocer al gurú Nem Karoli Baba, pero cuando llegó desafortunadamente el maestro había muerto. De todos modos dejaron que Steve se quedara algunos días en el ashram donde vivía el gurú. Dos años más tarde, cuando Apple estaba en sus comienzos, mis padres volvieron a estar juntos y se fueron a vivir a una casa estilo rancho en Cupertino, junto con un hombre llamado Daniel, que al igual que ellos también trabajaba en la compañía. Mi madre estaba a cargo del área del embalaje. Hacia poco había tomado la decisión de ahorrar para irse a los suburbios y dejar a mi padre, que estaba de un humor sombrío y consiguió un trabajo en Good Earth, en Palo Alto, en un restaurante de comida saludable. Mi madre se había colocado un dew, pero se le había salido sin que se diera cuenta. Como ahora en día hemos visto en tantas ocasiones que los bebés nacen con el dew en la manita. Y así descubrió que estaba embarazada. Al día siguiente se lo contó a mi padre, en medio de la cocina. Ahí no había muebles, solo una alfombra. Cuando se lo dijo, él la miró lleno de ira, apretó los dientes y se fue dando un portazo. Salió en coche. Más tarde ella pensó que había ido a ver un abogado y que el abogado le había aconsejado que no le hablara, ya que después de aquella noche que les dijo sobre el embarazo, no volvió a dirigirle la palabra. Mi madre renunció a su trabajo en el departamento de embalaje de Apple, avergonzada de estar embarazada de mi padre y trabajar en su compañía. Y se fue a vivir a casa de diferentes amigos. Recurrió a asistencia social, no tenía auto ni ingresos, incluso consideró la posibilidad de abortar. Pero tras tener un sueño recurrente de un soplete quemándole la entrepierna, decidió no hacerlo. Incluso también pensó en darme en adopción, pero habían trasladado a otro condado a la única mujer de planificación familiar en la que ella confiaba. Trabajó limpiando casas y mientras duró el embarazo vivió en un remolque. Asistió a cuatro retiros de meditación silenciosa, pues la comida era abundante. Mi padre siguió viviendo en Cupertino hasta que compró la casa de Monte Sereno, donde más tarde iríamos a buscar el sofá. Y en la primavera de 1978, cuando mis padres tenían 24 años, mi madre me dio a luz en la granja de su amigo Robert en Oregon, con ayuda de dos parteras. El trabajo previo y el parto duraron tres horas. Robert tomó algunas fotografías. Mi padre llegó unos días más tarde. No es mi hija, le decía a todos en la granja. Y sin embargo, había volado hasta allí para conocerlo. Yo tenía el pelo negro y nariz grande. Y Robert dijo, se parece mucho a ti. Mis padres me llevaron al campo, me tendieron y empezaron a pasar la página de un libro de nombre para bebés. Él quería llamarme Claire. Cada uno propuso varios nombres, pero no lograban llegar a un acuerdo. No querían ponerme uno de esos nombres trillados, la versión corta de un nombre más largo. ¿Qué te parece Lisa? Dijo al fin mi madre. Sí, ese nombre me gusta. Dijo él alegremente. Y después de eso, se marchó al día siguiente. Ya más grande, le pregunté a mi mamá si Lisa no era la abreviatura de Elizabeth. A lo que dijo, no, lo buscamos. Es un nombre distinto. ¿Y por qué lo dejaste elegir si se comportaba como si no fuera mi padre? A lo que ella me contestó, pues sí, era tu padre. En el acta de nacimiento, mi madre me anotó con los dos nombres, pero solo con su apellido, Brennan. Algunas semanas más tarde, mi madre y yo nos fuimos a vivir con su hermana, en el sur de California. Mi madre aún recibía asistencia social y mi padre nunca vino a visitarnos ni colaboró con los gastos de manutención. Nos fuimos de ahí después de cinco meses y ahí comenzó la travesía de mudanzas. Durante el tiempo en que mi madre estuvo embarazada, mi padre comenzó a trabajar en la computadora que más tarde se conocería como Lisa. Fue la precursora del Macintosh, la primera computadora de consumo masivo con mouse externo. Hasta que cumplí dos años, mi madre trabajó limpiando casas y como camarera para complementar los pagos de la asistencia social. Mi padre no nos ayudó. Mi abuelo y sus hermanas, por su parte, nos ayudaban de vez en cuando, aunque no demasiado. Mi madre consiguió una niñera que me cuidaba en la guardería infantil de la iglesia, dirigida por la propia esposa del pastor. Durante unos meses vivimos en una habitación que él había encontrado en una cartelera de anuncios, destinada a mujeres embarazadas que evaluaba la posibilidad de dar en adopción. Nuestra unión era demasiado intensa, fue la que forzó, incluso me hizo sentir muy poderosa entre otras personas. La ausencia de mi padre hizo que las lecciones de mi madre parecieran más dramáticas, como proyectadas sobre un telón. Cuando cumplí un año, consiguió un trabajo de camarera en un cine de arte y restaurante en Palo Alto. Cuando cumplí los dos, en 1980, el fiscal de distrito del condado de San Mateo, California, demandó a mi padre por el pago de los gastos de manutención infantil. El Estado le exigía a mi padre que cumpliera con los gastos de manutención y que le reembolsara los pagos ya realizados en concepto de asistencia social. La demanda, iniciada por el Estado de California, fue presentada a nombre de mi madre. La respuesta de mi padre consistió en negar su paternidad. En una declaración juró que era estéril y señaló a otro hombre como mi progenitor. Y luego de que los registros dentales del hombre señalado por mi padre fueran negativos, sus abogados sostuvieron que entre agosto de 1977 y principios de 1978, la demandante mantuvo relaciones con cierta persona o personas. Me pidieron que me hiciera pruebas de ADN que eran nuevas en aquel entonces y se realizaban con sangre en vez de células vocales. Mi madre me contó que la enfermera no podía encontrar ninguna vena y no dejaba de picotearme mientras yo lloraba. Mi padre estaba ahí, pues nos citaron a la misma hora y más tarde se supieron los resultados de la posibilidad de estar emparentados y la respuesta fue que era superior a los 94.4%. El tribunal le exigió a mi padre que cubriera los pagos atrasados de la asistencia social por una cifra cercana a los 6.000 dólares, además del pago de 385 dólares mensuales por concepto de manutención infantil, que él aumentó a 500 dólares y la cobertura de mi seguro médico hasta que cumpliera los 18 años. El caso se cerró el 8 de diciembre de 1980 ante la insistencia de los abogados de mi padre. Mi madre por su parte no lograba comprender por qué un caso que había durado meses concluía ahora de manera tan abrupta y cuatro días después del cierre del caso, Apple salió a la bolsa y de la noche a la mañana mi padre pasó a valer más de 200 millones de dólares. Justo después de cerrarse el caso, mi padre vino a visitarme una vez a la casa que alquilábamos. No recuerdo la visita, pero fue la primera vez que lo vi desde mi nacimiento en Oregon y dijo ¿Sabes quién soy? Me preguntó. Se quitó el cabello de los ojos. Yo tenía solo tres años. ¿Cómo podrías saberlo? Y dijo, soy tu padre. Lo dijo como si fuera Darth Vader. Me explicó mi madre más tarde al contarme la historia. Soy una de las personas más importantes que vas a conocer en tu vida. La meta de mi madre era ser buena madre y al mismo tiempo una artista exitosa. Así, cada vez que nos mudábamos llevaba siempre dos libros, un álbum de fotos de mi nacimiento y un libro de arte que llamaba su portafolio. Cuando Lisa tenía 11 años, después de escuchar de su mamá que Jobs cambiaba de auto apenas le salía algún rasguño, lo cambiaba. De cierta manera, con inocencia preguntó, esperando la respuesta empática de un padre, se topó con pared. Porque le preguntó ¿Me lo puedo quedar cuando no lo quieras? Y él preguntó, ¿que si te puedes quedar con qué? Este auto, tu Porsche, le dijo mientras iban en el lujoso auto en 1980. A lo que Jobs dio la peor respuesta del mundo a una hija que intentó siempre ser querida por él. Claro que no, dijo él. A ti no te toca nada, entiendes nada, no te quedarás con nada. Mientras ella se preguntaba, ¿se refería al auto o a algo más, más grande? No lo supe. Su voz me hirió aguda en el pecho. La primera computadora que creó Jobs fue bautizada como Lisa. Lisa señala que lo primero que pensó era que había sido un homenaje a ella, pero al consultarle, él lo negó. Le dijo que la inspiración había sido una vieja ex nobre. Pero los personajes más interesantes son aquellos que tienen contradicciones. Años después, Lisa supo la verdad, aunque de una manera algo forzada. Relata que durante un almuerzo en su casa al sur de Francia, Bono, el líder de YouTube, le preguntó a Jobs si había bautizado a la computadora por el nombre de su primogénita. Ahí, el californiano no lo dudó y contestó, efectivamente. Reconoció él con la mirada puesta en el plato, como un acusado frente al juez irlandés. Ahí, Lisa entendió un código. Era como si los famosos necesitaran a otros famosos cerca para confesar sus secretos. En su libro, Lisa Brennan Jobs aborda la figura paterna desde una perspectiva más doméstica y humana, alejándolo del personaje multimillonario y famoso que diera el motivador discurso en la Universidad de Stanford en el 2005 y pronunciar una frase con sabor a un libro de autoayuda. Tienes que encontrar eso que amas. Quise escribir este libro a pesar de que involucraba a una persona tan famosa. No son las memorias de la hija de una celebridad, contó Brennan Jobs en una entrevista que concedió a The New Journal. Me interesaba contar la historia de una familia y de una chica que creció en los 80s y los noventas en California, porque si de verdad lograba hacerlo, iba a conseguir una historia universal. Así es como Lisa describe a su padre como un nerd. Era rico, pero tenía huecos en los tiendes. Era exitoso, pero apenas hablaba. Su figura tenía gracia y elegancia, pero era torpe y complicado. Era famoso, pero parecía perdido y solo. Inventó una computadora y le puso mi nombre, pero parecía no verme y no lo mencionaba. Con todo, podía ver cómo esas cualidades contrarias podían ser un atributo, si se formulaba de cierta manera. En un minuto, Jobs, ya casado con Lauren Powell Jobs, le ofreció a Lisa irse a vivir con él, pero pagando un costo alto. Le dijo, si eliges vivir con nosotros, me gustaría que me prometieras que no verás a tu madre por seis meses. Necesitas intentarlo de verdad, dijo. Lisa lo pensó, no iba a funcionar si yo iba y venía. No se daría cuenta. Él habría decidido que una ruptura total sería la manera más correcta. Mi madre no estaba de acuerdo, pero esos eran los términos de él. De lo contrario, dijo, retiro la oferta. Sí quiero vivir contigo, dije con una certeza que no sentía. Has tomado una decisión muy importante, dijo él con solemnidad. Pero su vida junto al multimillonario estuvo lejos de ser agradable, puesto que fue ubicada en un sector sin calefacción. De noche, una vez que Steve y Lauren se iban al dormitorio arriba, me sentí increíblemente sola y lloraba hasta que me quedaba dormida. También tenía frío. Descubrí que la calefacción no funcionaba en mi parte de la casa. Paso frío, le dije a mi padre en la cocina la mañana siguiente, ¿podrías arreglar la calefacción? Y tranquilamente, sacando un jugo de manzana del refrigerador, me dijo, no, no hasta que renovemos la cocina. Y la verdad, no pensamos hacerlo pronto. Tras un episodio en el que Jobs se enfureció porque Lisa había quedado a comer con la madre en vez de ir al Circo du Soleil con él, su mujer y su hijo, la situación empeoró y para Lisa ya era inconcebible y no pudo más. Desobedeció a su déspota padre y se reunió con su mamá. Decidió irse con sus vecinos, Kevin y Dorothy. Llévate lo que necesites, dijo Kevin, y deja una nota. Y escribí, querido Steve, me fui de la casa, como dijiste que debía hacerlo si no iba al circo. Espero me llames mañana. Kevin dijo que pusiera dónde me iba a quedar. Me quedo en casa de Kevin y Dorothy. Y escribí su número de teléfono y un te quiero. Relata. ¿Por qué los vecinos decidieron ayudarme? Se preguntaba Lisa. Durante años estuvieron al tanto de cómo me trataba mi padre y estaban profundamente incómodos por ellos. El padre de Dorothy, también un hombre destacado y carismático, había sido cruel con ella. Tenía suficiente dinero para ayudarme. No les gustaba la idea de que, dado que mi padre tenía dinero y estaba rodeado de personas, que lo consentían pudiera salirse con la suya y maltratar a una mujer. Pero la vida da vueltas. En los últimos días de Steve, debido a su cáncer de páncreas y postrado en sus días finales, en el 2011 decidió hacer las pases con Lisa, quizás entendiendo que era la única ocasión que tendría para hacerlo. Relata Lisa. Me pone tan contento que estés acá, dijo él. Su calidez me desarmó. Las lágrimas rodaban por su cara. Es la última vez que me vas a ver, dijo. Vas a tener que dejarme ir, ok, le dije. Pero no le creí del todo y no hubiera creído que moriría al mes siguiente. Luego Jobs le dijo algo clave. Acaso, haciendo un duro mea culpa, no pasé tiempo suficiente contigo cuando eras pequeña, me dijo. Quisiera que hubiéramos tenido más tiempo. Estaba tan débil, tan frágil. Me acosté de lado sobre su cama, mirándolo. No, no estás bien. No pasé tiempo suficiente contigo, dijo. Debería haber pasado el tiempo. Ahora es demasiado tarde. Supongo que nuestro sentido de la oportunidad no es muy bueno, dije sin estar convencida ni siquiera mientras lo decía. Me miró a los ojos y lagrimeó. Te debo una. Según Lisa, la frase te debo una la siguió repitiendo durante el fin de semana. Lo siento tanto, Liz. Lloraba y sacudía la cabeza. Estaba sentado con la cabeza entre las manos. Y como se habían cogido y perdido grasa, sus manos lucian desproporcionadamente grandes. Quisiera poder volver, cambiarlo, pero es demasiado tarde. ¿Qué puedo hacer ahora? Es demasiado tarde. Simplemente lloraba y su cuerpo se sacudía. Bueno, estoy acá. Ahora le dije. Quizás si hay una próxima vez. ¿Podríamos ser amigos? Fue también una estocada suave. Solo amigos. Pero una verdad. Durante las semanas posteriores a esta visita y luego de su muerte, lo que lamenté fue nuestra oportunidad perdida de amistad. Ok, dijo. Pero lo siento tanto. Te debo una. Pese a los relatos descarnados del lado oscuro del fundador de Apple, Lisa dijo a The New York Times que su idea para los lectores es que quiere que las personas entiendan que los comportamientos de su padre buscaban ser enseñanzas que le ayudarían a lo largo de su vida. Por eso, dice haberlo absuelto de sus pecados. Y quiere que las personas que lean su libro también lo perdonen. Cuando Lisa vivió con su madre, asistió a The Nueva School y Lee Wilmering High School. Más tarde, después de mudarse con su padre, asistió a la escuela secundaria de Palo Alto. Se matriculó en la Universidad de Harvard en 1996 y estudió en el extranjero durante un año en el King's College de Londres mientras estudiaba en Harvard. Escribió para The Harvard Crimson. Se graduó en el 2000 y posteriormente se mudó a Manhattan para trabajar como escritora. Ha escrito para The Southwest Review, The Massachusetts Review, The Harvard Advocate, Spiegel, Vogue y O de Oprah Magazine. Brennan Jobs ha sido retratada en varias biografías de su padre, incluida la biografía autorizada de Walter Isaacson del 2011, Steve Jobs. La novela de Mona Simpson de 1996, A Regular Guy. En un relato ficticio basado en la historia Brennan Jobs y sus padres. Ha sido representada en tres películas biográficas. Brooke Redding la interpretó en la película de televisión de TNT de 1999, Piratas de Silicon Valley, mientras que Ava Akers la interpretaba de niña y Annika Bertea de adulta. En la película del 2013, Trabajos. En la película del 2015, Steve Jobs, dirigida por Danny Boyle. Brennan Jobs es interpretado en diferentes edades por Perla Heine Harding, Ripley Sombo y Mackenzie Moss. El guionista de Steve Jobs, Aaron Sorkin, dijo que discutió el guión con Brennan Jobs de antemano y que ella es la heroína de la película. En 2018, Brennan publicó Smart Fright, un libro de memorias que detalla su infancia y su compleja y a veces difícil relación que tuvo con su padre. Ahora, Brennan reside en Brooklyn, Ciudad de Nueva York, con su esposo Bill, su hijo y sus dos hijastras. Sin embargo, a pesar de la reconciliación entre Jobs y Lisa, su relación siguió siendo difícil. En su autobiografía, Lisa contó muchos episodios en el que Jobs no logró ser padre adecuado. Él permaneció mayormente distante, frío y la hizo sentir indeseable, incluso yendo tan lejos como para negarse a pagar sus cuotas universitarias inicialmente. Según la revista Fortune, en su testamento, Jobs dejó a Lisa una herencia multimillonaria. Y así, Lisa Brennan Jobs cierra con esta frase, soy una mancha en la reputación de mi padre. Y bueno, hasta aquí la historia de la familia Brennan Jobs. Espero que hayan disfrutado de ella. En los comentarios platíquenme qué les pareció su vida y si quieren saber de algún personaje en especial. Que tengan un bonito día, cuídense y como siempre, nos vemos en la siguiente trayectoria. Bye.